Como te decía, hijo, recibí un correo electrónico de tu madre. Ella dice que está bien en París. ¿Sí? ¿Está bien, papá? ¿Sabes qué? Me tengo que ir ahora. Cuídese. Espera. ¿Por qué tienes prisa? Ven aquí y siéntate. Hablemos un rato. No, no puedo. Tengo muchas cosas que hacer, papá. Me tengo que ir ahora. ¿Muchas cosas que hacer? Sí, lo entiendo, pero no me has visitado en meses. ¿Por qué no te quedas un momento y tal vez luego podamos tomar un poco de cerveza? ¿Qué dices? Papá, te lo digo. No puedo quedarme. Tengo que ir al banco y luego al centro comercial. ¿Al banco? No me digas que pediste otro préstamo. No, no me digas, hijo. No me digas, hijo. Sí, claro. Tuve que hacerlo porque no teníamos dinero para pagar la Universidad de Mari. Y después de eso, tengo que ir al centro comercial a comprarle algunos libros a Jamie, por eso no puedo quedarme. Entiendo, pero no te ves bien. Pareces muy preocupado. Estresado. Estoy preocupado y estresado, papá. Tengo muchas cosas que hacer. Te lo dije. Está bien. Relájate. Tómate un pequeño descanso y hablemos de tus problemas. ¿Ok? ¿No lo entiendes? No puedo. Tengo que ir al banco y luego al... Sí, te escuché. Al banco y al centro comercial. Pero necesitamos hablar, así que eso es lo que haremos. Bien. ¿De qué quieres hablar? ¿Sobre mamá? No. Quiero que me cuentes tus problemas. Siempre estás corriendo. ¿Qué está sucediendo? No sé. Tengo que trabajar más duro ahora que Mari va a estudiar en la universidad. Celia, mi esposa, también trabaja todo el día. Y luego los dos llegamos a casa muy tarde y muy cansados. ¿Estoy tan cansado? Duermo solo tres horas al día. Me siento cansado y con sueño todo el tiempo. Conseguí un segundo trabajo. El pago no está mal. Pero es muy estresante. Termino de trabajar por la noche. Porque empiezo a trabajar a las siete de la mañana y luego tengo que salir a las cuatro de la tarde. Corro a mi otro trabajo y luego termino de trabajar a las once de la noche. Llego a casa a medianoche. Luego tengo que levantarme a las tres o cuatro de la mañana porque necesito revisar algunos correos electrónicos. Sabes que comenzamos nuestro propio negocio el año pasado. Aún no tenemos muchos clientes. Pero... Tenemos que hacer llamadas. Enviar y responder correos electrónicos para conseguir nuevos clientes. Por supuesto, Celia trabaja medio tiempo en la farmacia y luego el resto del tiempo trabaja en la empresa. Pero también acaba muy cansada. Y yo entiendo. No es fácil revisar el correo electrónico todos los días. Todo el día. Hace llamadas todo el día también. Pero tenemos que seguir trabajando duro. ¿Estás seguro? Quiero decir... ¿Estás seguro de que realmente tienes que trabajar tan duro, hijo? ¿Qué quieres decir? Por supuesto que tengo que hacerlo. La vida no es fácil y lo sabes. Lo sé. Pero lo que quiero decir es... ¿Por qué trabajas duro? ¿Por qué ambos trabajan duro? ¿Por qué? Te lo estoy diciendo. Mari estudiará en la universidad. Además, compramos un auto nuevo y tenemos que pagar la casa que compramos hace cinco años. Todas estas cosas requieren mucho dinero. Por eso, debemos trabajar duro todos los días. Ya veo. Pero, ¿por qué quieres ganar mucho dinero? Esa es la pregunta. ¿No lo entiendes? Te lo estoy diciendo. Para pagar el coche nuevo, la casa, etc. Sí, ya me dijiste eso. Pero hay una cosa que realmente no entiendo, hijo. Me dijiste que trabajas duro para conseguir todas esas cosas, para ser feliz. Tienes esas cosas. Pero no te veo feliz. Pero no te veo feliz. Eso es lo que no entiendo. Trabajas duro para ser feliz. Pero no eres feliz. Entonces, ¿por qué trabajas duro todos los días? Para ser feliz. Sí, ahora tenemos que trabajar duro. Pero, tal vez en diez o veinte años, podamos ahorrar suficiente dinero para viajar por el mundo, comprar una casa grande o un carro mejor, para ser feliz. Dentro de diez o veinte años, ahora tienes treinta y cinco, y dentro de diez años tendrás cuarenta y cinco, y dentro de veinte años tendrás casi sesenta, y ya no serás joven. Lo sé, papá. No creas que no he estado pensando antes, porque sí lo pensé. Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Debería dejar mi trabajo y cerrar mi empresa? ¿Y entonces qué? No, claro que no. No te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo ni a la empresa. No hagas eso. Solo te pido que consideres algo. ¿Vale la pena pasar años trabajando duro así? ¿Tener más dinero y luego empezar a ser feliz dentro de diez o veinte años? ¿Realmente vale la pena? Yo hice lo mismo hace cuarenta años. Yo tenía tu edad y lo quería todo. Un auto nuevo, una casa hermosa, viajar por el mundo. Quería tener mucho dinero. ¿Y lo lograste? Tienes una casa grande. Tienes un buen auto y tienes dinero. Debería tener mucho dinero. Sí, hijo. ¿A qué precio? Creo que perdí años preciosos de mi vida. Trabajé todo el día. nunca tuve tiempo de salir ni de viajar 30 años trabajando duro y cuando obtuve el dinero era demasiado mayor para disfrutarlo entendiste lo que quiero decir es no renuncies a tu trabajo sigue trabajando duro trabaja muy duro pero no esperes hasta tener mi edad para empezar a vivir tu vida y ser feliz tal vez quizás no necesites tener dos trabajos quizás solo uno y tu empresa quizás no necesites ese auto de lujo ni una casa más grande quizás necesites menos para ser feliz no sacrifiques tu felicidad solo por tener dinero piénsalo creo entender entiendo tu punto de vista quizás tengas razón voy a pensar en ello genial y que hay de ti entendiste la idea hágamelo saber espero que hayas disfrutado de esta conversación si fue así comparte este vídeo con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más vídeos como este y si quieres apoyar este canal puedes hacer clic en el botón súper gracias muchas gracias por tu apoyo miembro de la familia tangerine un gran abrazo